Primero, tenemos que conocer cómo se mueve la cadera. Tenemos varios movimientos adelante, al lado, atrás, lado a lado, y en círculo. El concepto número dos es cómo muevo las manos. Tenemos que aprender en el flamenco que las manos llevan un papel muy importante. Se tiene que girar la muñeca, que puede ser en esta posición, o abanicando los dedos. Ya que conozco cómo se mueven mis manos, ahora lo aplico al baile, moviendo pie y cadera. Puedo mezclar los movimientos de cadera con las manos. Por ejemplo, El tercer concepto es saber zapatear. Tenemos que aprender a mover los pies, a usar los zapatos, y nuestro primer paso muy básico que podemos hacer hoy es un golpe. Eso lo vamos a hacer como un cierre al final de nuestra coreografía. Entonces, vamos a empezar desde el principio. Era moviendo la cadera, acompañando manos. A un lado, a un lado. Ahora voy atrás. Atrás, atrás, y girando. y un cierre es el ritmo y las palmas. Por ejemplo, esta coreografía que puse es en compás de cuatro. Cada semana comparto mucha información que te va a servir para seguir bailando flamenco. Recuerda suscribirte, darle like y presionar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Tenemos una coreografía completa para ti. Haz clic en la descripción de abajo para poder acceder con él. Es gratis y es un baile completo. Si quieres seguir aprendiendo flamenco mejor y más rápido, te voy a compartir el siguiente video donde vamos a aprender 10 malos hábitos que no debes hacer para que puedas aprender a bailar mejor.